Mercado Libre incrementa el 130% de los registros nuevos de vendedores en mayo de 2020, cuando inicia la pandemia. Las pymes en México incrementaron sus ventas el 100%. Esto obviamente ha sido un incremento realmente llamativo en todo el tema del e-commerce. También tenemos un dato de la AMBO, Acción Mexicana de Internet, donde nos dice que el e-commerce mexicano ya representa el 9% del retail nacional, 9%. Esto nos habla de que en 2020, en todo 2020, el comercio electrónico alcanzó un valor de 316 millones de pesos. Estamos hablando más o menos un 81% de crecimiento en relación a 2019. Estamos comparando un poco. Obviamente, muchos dirán, es que el tema de coronavirus, todo el cambio que hubo. Sí, definitivamente tiene mucho que ver y bueno, vamos a estar platicando un poco de ello. Mercado Libre vendió más de 229 millones de productos en el cuarto trimestre del 2020. Esto quiere decir que México es el segundo mercado con mayor crecimiento en Latinoamérica. Son datos de la MIPSI, datos de Mercado Libre y datos de la Asociación Mexicana de Internet. Sin duda, son datos duros que nos hacen pensar, analizar qué está pasando, qué pasa y qué va a pasar en el marketing digital y sobre todo en el tema de e-commerce. Y es por eso que el tema de hoy que vamos a estar platicando, te puse cómo vender en un marketplace como Mercado Libre, Amazon y otros y no morir en el intento. Suena fácil, pero creo que por detrás hay muchos temas que hay que tocar. Soy Hans Hatch y estás en Random MKT. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, vernos o escuchando. Sea el en vivo, sea el replay, sea un pedacito del video. Es muy contento de que nos puedas acompañar y escuchar realmente este conocimiento que van a estarte compartiendo, van. Porque en realidad este tema del marketplace, si lo entiendo, me meto, pero no soy tan, tan, tan pro en el tema de los marketplaces. Igual es lo que vamos a estar platicando. Pero también si no puedes estar viendo los videos, te invito a que nos sigas en los podcasts, ya sea que uses Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o alguna otra plataforma. Tú síguenos para que no te pierdas los siguientes capítulos de Random MKT. Pero tú también me puedes encontrar en Instagram como Hans Hatch, donde publico constantemente contenido de marketing, negocios y tecnología. Y bueno, para arrancar el tema, pues como les dije, que no soy tan pro en este tema, pues me traje a mi sensei. Y sí, la verdad, sensei, porque puedo aceptar que siempre que tengo alguna duda, agarro y digo, Andrei, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué? Porque definitivamente Andrei es una persona que tiene muchos años en el tema de comercialización, en el tema de venta online. Y bueno, sin duda, un pro en temas de marketplace. Andrei, bienvenido, muchas gracias. Hola Hans, buenas noches. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Y bueno, recuerda que nos pueden dejar sus preguntas en la plataforma que nos estés viendo, sea Facebook, LinkedIn, nos pones tu pregunta y con mucho gusto te la estaremos respondiendo. Oye Andrei, como estaba diciendo, parece fácil, ¿no? A veces digo, como usuario y yo hoy acepto, hoy me voy a poner como usuario. Hoy yo soy un usuario más, no me voy a poner como profesional, me voy a poner como la experiencia de usuario, de querer vender. Porque tú sabes que lo he intentado, he intentado vender de una manera en diferentes ocasiones. Y realmente como, digamos así, como usuario que quiere vender, pues una cosita, otra cosita, a veces puede ser fácil el poder vender en marketplace. ¿Realmente lo es? Mira Hans, es y no es, ¿no? Todo depende del enfoque que quieres tener o la participación que quieres tener. Ok. Es fácil porque la mayoría de los marketplaces, específicamente Mercadurio, por ejemplo, es muy fácil crear una cuenta, ¿no? Crear tu usuario, este, cuando te das de alta, empiezas a publicar tus productos, este, de forma manual, pues es así, ¿verdad? O sea, este, ya estás vendiendo, ¿no? Sí. Esa es la parte fácil, ¿no? Sí, son como, son como cinco, seis pasos. Das de alta, confirmas tu registro, entras, subes tu imagen, bueno, pones el título de lo que quieres vender y lo vendes. Bueno, no lo vendes, lo publicas, ¿no? Venderlo ya es otro rollo. Exacto. Y en otros, a veces, puede ser un poquito más complicado, es un proceso de alta, de documentos, etc., pero darse de alta, básicamente, es muy fácil, ¿no? Ahora, si quieres convertirte, digamos, en un vendedor, en un seller profesional, vamos a decir, como empresa, este, ya estamos hablando de que es una tarea que involucra muchos otros pasos, ¿no? Muchas otras cosas que tienes que hacer para, para, para transmitir esta imagen de que eres un vendedor profesional, que te das buen servicio, este, si envías tus productos, este, y esto es un proceso porque ya hoy todos los marketplaces prácticamente te están midiendo todo el tiempo, ¿no? Te están calificando como, como vendedor en el seller, ¿no? La famosa reclutación, ¿no? Ok. Entonces, tienes que, 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 que seguir las reglas de ellos, ¿no? Enviar a tiempo, responder rápido, estar siempre dentro de los, de los parámetros que, que establecen ellos para, para temas relacionados a devoluciones o ventas canceladas, etc. Y, y si pierdes esta reputación, eh, pues, tus publicaciones pierden exposición y obviamente vendes, eh, mucho menos, ¿no? Y, y la otra es que, pues, empiezas pequeñito, vas creciendo, vas publicando más y más productos y ahí es donde empiezas a encontrar las, las dificultades en publicar masivamente, por ejemplo. Es lo que te iba a decir, o sea, no es lo mismo que yo quiera vender tres artículos. No, exacto. Que vender mil artículos, ¿no? No, más, diez mil, cien mil. Sí, no, digo, no sé cuántos tengan ya ustedes hoy en día, exactos, cuántos productos tengan, este, publicados. Como sesenta, setenta mil. Bueno, yo cuando anuncio dos, tres cositas que quiero deshacerme, ya se me complica estar monitoreando. Pero bueno, eso es algo muy importante que debemos de tener en mente, el querer entrar a la venta online de todos los recursos que te va a demandar. Recursos me refiero a tu staff, a tu equipo por atrás, porque no es lo mismo, como decías, pues entro yo, publico uno, le modifico. Pero cuando estás hablando de un catálogo, de la cantidad que queramos, arriba de cien, ya pierdes el control. Ya no puedes estar monitoreando. Entonces, yo creo que ahí es donde empiezas a encontrar, y tú lo hiciste perfectamente. Empiezas a crecer, empiezas a aumentar esto, que te empieza a complicar un poquito el tema de una forma muy sencilla a algo complejo. Y lo otro que dices, ya no es como antes, si quieres vender, vende, si tú sabrás si pones fotos bonitas, si le pones un buen título, me acuerdo de las descripciones que ponías. Ahorita ya te mide, te controla. Sí, exactamente. Antes subías cualquier foto, ¿no? Ahora ya te empiezan a exigir fotos bonitas, como dices, ¿no? Con fondo blanco. O sea, tienen varios parámetros, varios criterios, ¿no? Para que la publicación tenga un puntaje. De hecho, tienen ahí como un termómetro, ¿no? Sí, tiene un termómetro que te va diciendo. Si la foto está mala, pierdes un porcentaje, ¿no? Y te da menos exposición, si no completaste la ficha técnica, igual. Entonces, es como dijiste. O sea, ya como empresa, empiezas a ver que la cosa es mucho más seria, ¿no? Tienes que armar una estructura para administrar todo eso, para gestionar todo eso. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Exactamente. Empiezas a tener. Y es necesario, ¿no? Tienes tu equipo de marketing, de contenido, tienes tu área de atención a clientes, tu área de todo. Es una empresa de finanzas. Sí, yo siempre hago hincapié en eso, que muchos creen que porque ya tienes toda la infraestructura de mercado libre, nada más es anuncio y se vende. Y no, por detrás hay todo un equipo que te va... Que te va a demandar, ¿no? Exacto. Y hay como una planeación también, porque tienes que buscar un producto, ¿no? O varios productos. Tienes que analizar el mercado, ver si vas a estar competitivo. Entonces, necesitas un área de compras para estar buscando proveedores nuevos, checando productos, checando costos, ¿no? Luego viene la otra parte, ¿no? Que es cómo defines tus precios de venta. Porque ese es un punto muy importante. Pagas condiciones, pagas envíos, pagas pasos, pagas muchas cosas, ¿no? Y yo, la verdad, he visto muchas publicaciones en los marketplaces que yo creo que estos sellers no hacen bien sus cuentas y están perdiendo dinero. No están ganando casi nada, ¿no? Porque creo que van a tardar un poco en darse cuenta de que están cobrando muchas cosas que no habías considerado. Y luego, pues, hasta puedes quebrar tu empresa. Entonces, tienes mucho cuidado con eso también. Entonces, definitivamente, el vender de una forma, o sea, hoy ya vender en Marketplace, podemos tenerlo como en dos conceptos. O definirlo así, dividirlo. Aquel que quiere vender algo usado, que tiene en casa, que quiere deshacerse, lo defino como el amateur. Como abro mi cuenta, vendo algo que ya no me sirve. Entonces, si voy a entrar como empresa para utilizar esa plataforma de Marketplace, realmente me va a demandar toda una estrategia, una infraestructura, un seguimiento, un plan de negocio. Creo que estabas hablando algo del tema de las negociaciones. ¿Qué producto voy a vender? ¿Cómo voy a facturar? ¿Qué es otro tema legal? Porque mucho se daba en su época en Mercado Libre, ahora que ya tienes Amazon, pues, no llevar un control de facturación, entrega de facturas, había productos de dudosa procedencia. Entonces, creo que también eso tienes bastante control, ¿no? Sí, mucho, 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 mucho. De hecho, cada vez más las plataformas están exigiendo esa parte fiscal también, ¿no? Si vendes como persona física, ya te cobran, te requieren impuestos muy altos, entonces ya como empresa es lo que dices, para todas las ventas tienes que generar la factura, sea una factura como venta mostrador, o una factura al cliente. Muchos clientes piden factura, ¿no? Sí. A veces requieren productos para sus empresas, ¿no? Sus negocios, y tenemos que vivir todas las facturas. Y sí, es un control bastante grande, porque imagínate que son centenas y centenas de ventas diarias. Son centenas y centenas de facturas que se tienen todos los días. Bueno, pues con esto creo que les puede quedar un poquito claro que realmente sí es una gran ventaja el utilizar este tipo de marketplaces que te van a ayudar a incrementar tu venta, pero tienes que entrar estratégicamente muy bien armado, como decía André, para que no termines tronando el negocio, ¿no? Sí, sí, porque sí son buenos canales de ventas, pero sí hay que tener mucho cuidado. Sí hay que monitorear bien tus costos, tus utilidades, y es una labor diaria. No termina nunca, y todos los días hay algo nuevo. Eso es lo interesante, yo diría, ¿no? Porque crees que ya sabes todo y no... Sí, es algo que a mí me desesperó en algún momento cuando me metí a Marketplace a hacer ciertas cosas. Hijo, ¿cómo me esperaba que te cambiaran la jugada y ponte a cambiar todo otra vez? Oye, André, digo, ahorita hemos mencionado dos marketplaces, los más famosos, pero ¿qué otros existen o en qué otros ustedes venden, por ejemplo? Nosotros, por ejemplo, estamos obviamente en Mercado Libre, que sigue siendo el más importante. Estamos en Amazon, que viene, va creciendo muy fuerte también. Estamos en Lidio, estamos en CloudShop, en Walmart, en Electra. Prácticamente todos los que hay en México, seguimos buscando y entrando a otros, ¿no? Que va surgiendo. El tema del e-commerce se ha despegado muy fuerte, la salen por la pandemia. Sí. Los datos... Sí, te pregunto esto básicamente porque muchos creen que nada más es Mercado Libre, y no, existen otros y hay mercado para esos otros. Entonces, a quien le interese entrar, utilizar esto, pues puede buscar esas alternativas, por ejemplo, que acaba de mencionar André, que es Lidio, ClaroShop, Walmart, Liverpool, ¿tiene o no? Liverpool tiene. Liverpool tiene. Son esos marketplaces, o sea, como Amazon, son, digamos, multicategorías. Hay en cuentas de todo, este, todo tipo de producto. Pero luego hay marketplaces que aparecieron, que surgieron, que son muy específicos, ¿no? Algunos solo para hogar, algunos solo deporte. Entonces, hay que no tan famosos. Mucha gente todavía no los conoce, pero sí, como dices, hay un mercado, hay gente que compra en estos marketplaces. Perfecto. Hemos hablado de, digamos así, la parte bonita o la parte visible, por decirle así. Pero, bueno, ahorita lo mencionaste, conforme te vas metiendo, vas descubriendo, te vas enfrentando a estos cambios, y yo diría descubriendo y aprendiendo de hechos y errores, porque creo que a todos nos pasa, ¿cuáles podrían ser el lado oscuro de los marketplaces en general que te has topado en todos estos años? Bueno, hablamos de costos, por ejemplo, que hay que cuidar mucho. No diría que es el lado oscuro, pero sí es el lado que hay que cuidar muy bien, la parte de monitorear muy bien, cuánto te están cobrando de comisiones, que ya los marketplaces, las comisiones son diferentes de un marketplace para otro. Sí. Y luego, dentro del mismo marketplace, por ejemplo, Mercado Libre, te cobran porcentajes de comisiones diferentes por categorías. Entonces, y además, no sé si la gente conoce, hay tipos de publicaciones también, puede ser una publicación estándar, donde te cobran una comisión un poco más baja, o un premio donde te cobran un poco más, tener más exposición, ofrecen meses sin intereses, y varían por categoría. Entonces, imagina controlar todo eso, porque para cada venta te cobran diferente, te cobran una comisión diferente. Luego de ahí, también te cobran el envío, porque ya en muchos marketplaces, a partir de determinado precio de venta, el envío es gratis para el comprador. ¿Y cómo le haces para, bueno, más bien a ustedes, te pregunto a ti directamente, y sé que cada uno, lo que está diciendo, comisiones diferentes, ¿cómo controlas? ¿Tú eres abosado? Aquí la ventaja, obviamente, es que los marketplaces te ofrecen herramientas, donde puedes descargar reportes, con todas tus ventas, entonces llegas en la mañana, y sacas un reporte de tus ventas del día anterior, y te da el detalle, el precio de venta, cuánto te cobró de la comisión, del envío, y ahí tienes el número que necesitas, para definir si, he visto o no, he visto la ganancia, entonces, y eso te digo, es una labor diaria, nosotros tenemos que hacer todos los días, porque muchas veces también el marketplace, cambia el costo del envío que te cobra, y no te avisa, entonces, sigues vendiendo y vendiendo, y ves que ya estás ganando menos, es un producto, ya estás cobrando más envío, entonces no estás monitoreando eso todos los días, es un problema, entonces aquí hay un foco, donde tienes que estar monitoreando, sobre el tema de comisiones, o sea, no es de público, y pongo a vender, y padre, ahí está, se me está vendiendo el producto, que bueno, no, ponte a monitorear realmente cuando está dando, sí, es un monitoreo constante, eso pasa con sistemas, con reportes, que los mismos marketplaces, de proporción, nosotros utilizamos también otras herramientas, de terceros, que existen varias, por ejemplo, Mercado Libre, creo que es la que más hay, opciones de softwares, o integradores, o decir, que son problemas, que se conectan con tu cuenta, en Mercado Libre, y desde ahí puedes, descargar reportes, responder preguntas, porque Mercado Libre, ofrecen las posibilidades, de que el cliente haga preguntas, antes de realizar la compra, ¿verdad? Entonces, puedes gestionar eso, no tienes que hacer directo, en la página de Mercado Libre, esas herramientas, te ofrecen, mucho más posibilidades, incluso te dan, este, datos de mercado, ¿no? ¿cuánto vendió cada categoría? ¿Cuántas publicaciones hay, cada categoría? Herramientas, ¿no? Que te ayudan a mejorar tu venta. Exacto, entonces, todo eso, y es otra cosa, eso cuesta, ¿no? Entonces, otra vez, no pagas nada más la comisión, pagas otras cosas, ¿no? Le vas echando al carrito cosas, de tu lado, ¿no? Exactamente. Oye, Andrés, fíjate, tenemos una pregunta de Antonio, o Antonio, saludos, que bueno, siempre presente en nuestros lives, un gran saludo. Dice, tengo una pregunta, yo desarrollo tiendas de e-commerce, y uno de los problemas que todavía no resuelvo con mis clientes, son la venta fraudulenta, y cuando el cliente recibe su producto, este solicita un reembolso. Todavía no me pasa, pero veo mucho en grupos de Facebook y desarrolladores. La pasarela más segura que uso, uso es PayPal y Mercado Pago. Nunca he tenido problemas con ellas. Si quieres, Antonio y Andrés, te parece, le dejamos al final esta pregunta para responderle el tema de los fraudes, o fraudulenta, o la experiencia que has tenido. Antonio, ahorita te respondemos tu pregunta. ¿Qué tiene que ver también con el tema? Ahorita lo mencionaste, los envíos, ¿no? Que hay mucha duda, y eso me lo preguntan constantemente. ¿Cómo funciona el tema de los envíos en los Marketplace? ¿Yo lo pago? ¿Quién lo paga? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cómo le hago? O sea, la gente que no tiene mucho conocimiento, ¿cómo funcionan los envíos, Andrés? Ok, bien. Vamos a hablar de Mercado Libre. ¿Sí? Mercado Libre, como comprador, si te vengas ahorita a la página, encuentras millones de productos, y por lo general, a partir de 299 pesos, el envío es gratis, para ti como comprador. Ok. Pero ese envío, el Mercado Libre está cobrando del vendedor. ¿Sí? Y como vendedor, cuando me llega a esta venta, Mercado Libre ya me dice, mira, me invito a ese producto por, no sé, 399 pesos, te vamos a cobrar tanto de comisión, te vamos a cobrar tanto del envío, que el envío ya sabías cuánto, cuando hiciste la publicación, Mercado Libre ya te dice, mira, yo para ese producto va a ser tantos pesos. Y en la gran mayoría de las categorías de producto, Mercado Libre ya te manda la guía del envío. Por ejemplo, con una paquetería, o inclusive, incluso ahora, Mercado Libre ya tiene su servicio de cliente, pasan de tu domicilio a recolectar los pedidos que realizaste. Entonces, eso también varía por plataforma. Sí. Hay plataformas que ya igual te mandan la guía, tú nada más tienes que empacar el producto, pegar la guía y enviar al cliente. Y ya. Hay otros que necesitas tener un convenio con una paquetería, para que cuando se realice una venta, tú utilizas tu convenio para generar tus guías y enviar el producto. Y obviamente, la gran mayoría de estas guías, el costo, está en el precio, ¿no? O si está... Es un producto más caro y puedes absorber ese costo, adelante, si es un producto muy barato, no sé, vendemos productos electrónicos, por ejemplo, de 40 pesos. O sea, no hay cómo absorber una venta de 100 pesos, ¿por qué? Tenemos que cobrar eso del cliente o el cliente pague este dinero, dependiendo de la plataforma. Y la parte de que tú le entregas a Mercado Libre tu mercancía para que ellos le entreguen, ¿qué es eso y cómo funciona? A eso se... O Amazon también o tienen casi... Hay más, hay más... Hay varios esquemas logísticos, por ejemplo, Mercado Libre tiene el famoso Full, ¿no? Que es el fulfillment de ellos, que son sus bodegas, sus almacenes, donde tú como seller, como vendedor, agarras productos, mandas ahí para el almacén de Mercado Libre y ellos se encargan de todo, ¿ok? Este... Por tener el producto en fulfillment, obviamente, te cobran un poco menos el envío, es más barato, y ellos se encargan del envío. La verdad es muy bueno, este... te ayuda a vender más, pero igual, hay que tener cuidado porque Mercado Libre ya empezó a cobrar almacenaje de lo que tienes ahí después del dado tiempo, si no... Si no se vendió, empiezan a cobrar almacenaje y para retirar producto de ahí ya te están cobrando también, entonces, hay que tener cuidado, eso es lo que digo, mucho cuidado con los costos, ¿ok? Oye, ¿cómo? El otro, perdón, el otro esquema logístico es la famosa colecta Mercado Libre que es enviado aquí nuestra empresa pasan a reconectar productos, son camionetas que... Van de pasar camiones ahí con usted porque para tener... ¿Cuántos 60 mil productos? Publicaciones. Digo publicaciones, bueno, digo sí, no, seguramente se pasan, pasan un trailer ahí a recoger sus cosas. El otro esquema que tenemos es que el producto o la venta sale directamente de algunos proveedores nuestros, ¿no? Entonces, también ahorramos bastante temas logísticos, ¿no? Porque no hay que, no tiene que mandar el producto a nuestro almacén, sale directo del almacén de nuestro proveedor, es el famoso dropshipping, ¿no? Que muchos lo reconocen y muchos lo utilizan, ¿no? Ok. Oye, ahorita, ahorita que te mencionas, tema de que si yo pago, bueno, tema de comisiones, tema que si yo pago, no pago el envío, tema que si se lo doy al Marketplace para que lo envíe, este costo de este, que si quiero el paquete plus de la publicación, el costo que si quiero el servicio o la plataforma de terceros o la, la, sí, la plataforma de, para tener un mejor rendimiento, medición, costos, 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 costos. ¿Cómo defines tus precios? Tienes que llegar a una, yo diría que una fórmula, este, que, que es la que estableces para todos sus productos, porque ahí es otro tema, o sea, casi, es casi imposible estar definiendo el precio para cada producto, cada categoría, ¿no? O sea, es muy complicado, entonces, haces como una fórmula única, donde estableces tu, tu margen bruto, global, ¿no? Y, y de ahí, empiezas a monitorear y a ver que te está dejando, este, ganas, ¿no? En algunos productos ganas mal, en otros ganas menos, porque, yo te digo, las condiciones varían mucho, pueden ser de un 13%, hasta un 20%, la categoría escritora, hasta un 20% de pura condición, pura condición, imagínate, ahí luego el envío, luego el, o sea, hay que tener cuidado, eso es lo que, ¿no? Y yo participo en algunos grupos en Facebook, de gente que vende en marketplaces, luego se desespera, dice, acabo de hacer mi primera venta, dice, no gané nada, ¿por qué me contaron? ¿Por qué se me contaron? Ya no gané. Exacto, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado, porque, te digo, regresando al principio de nuestra práctica, es fácil, ¿no? Empezar, continuar el chiste, ¿no? El gran reto, ¿no? Mantener. ¿Cómo sigues? ¿Cómo mantener eso, ¿no? Y eso, toda esa estructura, todo ese show que diario vas aprendiendo, vas con los clientes, ¿no? Vas a hacer un hueco, todos los días hay cosas nuevas. Tenemos otra pregunta, y tiene que ver un poquito con lo que estamos hablando, dice, ¿cómo puedo acceder a esa información de costos de envío y almacenaje de la plataforma, por ejemplo, Amazon? En la misma publicación tienes toda la condición. O sea, básicamente, cuando realizas la publicación, tanto en Mercadoling como Amazon, ya te dicen el costo. Pero no hay algún lugar, por ejemplo, para hacer la planeación que ahorita tú mencionabas, para hacer tu planeación, ¿hay algún lugar donde yo ente normal que voy a empezar a hacer mi, bueno, quiero vender en alguno de los Marketplace, quiero planear justamente esto que dices, todos mis costos que voy a tener para saber si voy a tener utilidad en el producto que quiero vender. ¿Hay información pública o tengo que ser a puestas ya un vendedor registrado? Ah, bueno, esa es, este, yo, esa sí es buena pregunta, pero yo creo que ya tienes que estar registrando, porque no quiero que sea pública, o sea, ya tienes que darle de alta, ya como un seller, y ahí tienes toda la posibilidad y todas las opciones de reportes de informaciones, o sea, ellos tienen que dar eso, de proporción, aunque a veces te cuesta mucho encontrar la información, pero sí, 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 en algún momento yo me puse a buscar y me voy a dar la tarea y te voy a pedir que también me ayudes a que busquemos esa información para que se lo pongamos en un futuro en la descripción del video o les pongamos aquí los links de las comisiones que te cobra MercadoLibre, de las comisiones que te cobra tal vez Amazon o lo que tú nos puedas apoyar para que en un futuro se lo pongamos también en el podcast, esos links de información genérica para que la puedan consultar o ver. Otra vez, María por Marketplace, hay algunos que no tienen esa información clara, que el que te envía eso es tu ejecutivo, porque son plataformas que todavía no están muy, muy, muy desarrolladas como un ambiente Marketplace, entonces es el ejecutivo que te manda la información, mira, eso es lo que vamos a cobrar del video por categoría, etcétera, etcétera, pero sí hay, o sea, esa información sí existe y debes de conocerla, ¿no? Como dices, ¿cómo vas a saber si es negocio? Sí, exactamente, saber si te avientas al ruedo o no a vender, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, pues André, por lo que nos has platicado, yo creo que yo podría resumir que el tipo más grande que podemos sacarte de lo que nos has dicho es, pues básicamente las comisiones, o sea, tienes que tener una muy buena plana, o sea, para tener éxito en un Marketplace, tienes que trabajarle muy bien en tus comisiones, o sea, en las comisiones que te van a cobrar las diferentes plataformas, de Marketplace, tienes que, número dos, sería un buen seguimiento diario a tus ventas para poder identificar esos cambios que sabemos que constantemente te están haciendo o que diario te están haciendo, y tres, hacer un análisis de la competencia porque de la noche a la mañana te cambia, te crees tú el rey con tu producto, ay, resulta que te entró alguien más que te va a pegar realmente. Exacto, aquí, bueno, estoy de acuerdo sí, son los puntos importantes, pero recuerda que existe el cliente. Sí, a tu me faltó el cliente, la atención que ya te lo mide. Todo eso estamos haciendo para, para, por una persona, es el cliente, ¿no? es el que mantiene nuestro negocio, ¿no? Es el que paga nuestro sueldo. Entonces, esa es la parte más importante que necesito, ¿no? O sea, ok, me empezaste la venta, pero ahora tienes que dar atención, ¿no? Sí. el cliente es ansioso. ¡Uh! Lo quiere todo para, bueno, lo queremos porque me incluye también cuando te pones de lado y comprador también exiges y demandas. Hacemos la compra y cinco minutos después ya estamos preguntando ¿cuándo voy a recibir el producto? Oye, y en la pandemia con ese crecimiento muy fuerte un gran porcentaje de, son nuevos compradores gente que nunca había comprado por internet entonces gente desconfiada ¿no? que, o sea, no sabe decidió comprar y se desespera entonces está preguntando ¿cuánto voy a recibir? Pregunta y pregunta y pregunta y pregunta Hay que dar mucha atención porque esos clientes si no los atiendes bien te pueden abrir un reclamo o no o que se daba a venta y eso te afecta como vendedor es totalmente para el cliente es muy importante Yo creo que es parte que pueda seguir porque está en los últimos estudios de la acción mexicana de ventas online de la MIPSI habla que gran parte de la decisión de compra es basada en los comentarios en los reviews y obviamente sabemos que las plataformas hoy te están controlando a ti como vendedor cómo está tu reputación que era lo que nos mencionabas al inicio entonces el cuarto punto sería realmente el cliente y esto me lleva a pensar y lo quiero cruzar con la pregunta que nos hace Toño del tema de los fraudes la venta fraudulenta en todos estos años André y lo sé porque lo hemos platicado en reuniones cuando nos hemos visto nos has platicado en temas en reuniones personales esas experiencias esas experiencias que has tenido unas muy chistosas y me gustaría que nos compartieras las que más te acuerdas y que tienen que ver justo con lo que nos menciona Toño sobre el tema del fraude hay vamos a decir que yo separaría en dos partes del fraude uno es la precompra que este fraude digamos ya lo gestiona la plataforma y que está bien y que está bien estructurado o sea cuando tiene bien ya lo armado para antes el fraude era muy común en las tarjetas de crédito hoy tienen súper armado si digo sigue existiendo es exacto y cada vez más así como crecen las ventas también crecen los fraudes pero ese ese fraude precompra lo gestiona la plataforma si el cliente utilizó una tarjeta robada que se yo y hay casos que no llega a la venta y cinco minutos después llega un correo con la plataforma diciendo tuvimos que cancelar o sea si les ha pasado eso tuvimos que cancelar esta venta porque encontramos irregularidades con este comprador entonces ok o sea eso es precompra a nosotros no nos afecta en nada porque ya detectaron inmediato ok 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 y luego vienen las otras los otros fraudes después de la compra que son los que total responsabilidad digamos del comprador que es difícil que la plataforma detecte eso antes de la compra que y me preguntaste ¿no? de algunos ejemplos que tengo que nos pasó tengo tres aquí que se venga 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 platícanos uno hace poco no hace mucho vendimos una caminadora no es una caminadora un aparato de 100 kilos 12 mil pesos no recuerdo pero era pero bueno era una caminadora el cliente recibe el producto y hace cuenta que no se el día siguiente nos llega la comunicación un correo de la plataforma diciendo que el cliente pues se arrepintió de la compra porque ese es otro tema ¿verdad? todas las plataformas permiten las devoluciones sin preguntar sin cuestionar nada sin cuestionar el cliente entra ahí y arrepentir de la compra la plataforma manda al cliente una guía el cliente nada más agarra el producto paga la guía entrega la paquetería y va entonces llega el correo y esta la plataforma que el cliente se arrepintió de la compra y su mujer nos va a llegar una caminadora y de repente nos llega una cajita así entonces nos llega un libro ¿no? usado además mi nuevo es ¿de qué? ¿de qué se libra? ¿de química? de química bueno si tenemos alguien de química viéndonos si le interesa un libro de química André pone a la venta un libro de química en devolución de una caminadora de 12 mil pesos entonces es un fraude y ahí es donde tienes que empezar a gestionar eso con la plataforma tienes que obviamente tomas fotos es un proceso a probar de que eso no es una caminadora ¿no? otro ejemplo fue igual un aparato de ejercicio con una bicicleta elíptica si no algo grande nos llega una caja de zapato y un par de zapatos viejos pesados horribles además entonces esos son ejemplos que nos pasan nos pasan yo no no digo que todos los días pero sí con alguna ¿y ahí te respalda la plataforma? ¿a ti como vendedor? hay casos que sí y hay casos que no o sea casi casi tienes que también llevar como una contabilidad de lo de lo que perdiste y lo que ganaste nada más en esos aspectos de fraudes otro caso que tenemos vendido no sé era un electrónico no recuerdo que era y el cliente nos regresa igual una botella de coca cola vacía y un frasco de calzo vacío era para que te hicieras una hamburguesa exacto y este caso yo recuerdo muy bien la plataforma dijo ¿no te vamos a pagar? o sea ya te hemos pagado otras cosas antes esta ¿no? o sea no puedes hacer ya como perdiste dices ok este y entra como merma ¿no? si tú entras la merma de tu entonces hay casos digo y luego hay otros casos obviamente que un producto fue extraviado por la patrullería o lo que sea y te regresa o se rompió o está roto no sé ¿no? te regresa de producto o a veces te regresa de completo y aún así la plataforma te reembolsa entonces hay ganas también eso por eso hay que llevar ahora es que como decimos unas por otras unas por otras exactamente entonces este es chistoso y no ¿verdad? porque es reír para no llorar literal literal imagínate nada más en una camionera analítica estamos hablando de 20 mil pesos mínimo los caros y ahí es justamente donde hay que tener cuidado obviamente está cometiendo el fraude está buscando algo de valor ¿no? si si algo más chiquito ¿no? un conector si definitivamente pues si son chistosos pero del otro lado no son chistosos seguramente ha habido otros casos ahí que te enfrentas o gente no quiero decir reclamante pero si muy intensa que como tú decías el cliente hay que dar una muy buena atención y yo creo que ese es otro punto que tienen que tener muy en cuenta al entrar al marketplace te va a demandar muchas mucho tiempo al estar respondiendo mil veces lo mismo si si mira mil veces lo mismo por lo general la verdad todo fluye muy bien la mayoría de los clientes son son y la gran mayoría estoy diciendo son gente serio es gente que si quiere encontrar su producto quiere recibir su producto y ya y si da buena buena atención el servicio ese cliente vuelve a comprar contigo y esa es la idea esa es la idea no hay que finalizar el cliente tratamos de que nuestro trabajo sea con este objetivo de que el cliente regrese siempre con nosotros a comprar o el mismo producto o otros productos vendemos desde coquetas para su mascota que necesitas todos los meses hasta una caminadora que compras una vez en la vida para que se vuelva perchero exacto entonces si si hay que cuidar este las plataformas por lo general si te respaldan la verdad que si porque luego ellos detectan bien el perfil de este comprador fraudulento si me imagino que si hay varias quejas de este seguramente en algún momento le terminan cortando las salidas cuando ya como seller tienes una buena reputación o sea la patrón no va a donar de ti o sea no estamos queriendo engañar la patrón yo creo que tu reputación en las diferentes plataformas como vendedor pues ahora es que habla bien de ti si has vendido digo no sé cuántos productos tengan ustedes vendidos no sé un número cuánto tienen miles y miles y miles y miles si te quejas una vez es algo normal si vendí cinco cosas y de las cinco me quejo tres pues obviamente por ahí va a haber un warning hacia la hacia la y para para terminar para aquellos que se quieren animar a emprender su negocio utilizando obviamente marketplace para no aventarse directo a temas de e-commerce mucho más avanzados digo ya hablamos de cinco puntos pero que otro que otros tres puntos tres consejos les podrías compartir de tu experiencia todos estos años el haberte metido y aprendido tropezándote busca busca bien el producto ok analiza bien el mercado este entre más yo diría más exclusivo sea más posibilidad de de vender más ok yo digo que antes que nada es el cliente da buena atención ok es fundamental porque eso es ahí vas a construir tu tu reputación ok si tienes buena reputación vas a seguir vendiendo si haces todo lo demás y pues tienes que armar un equipo muy buen equipo para que trabaje contigo este de y que puedan despegar como 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 un buen seller de los marketplaces necesitas gente que 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 hay tanto que conocer no sé como hablar de mercado y si hay muchos detalles que conocer que que a veces es imposible encontrar una persona un candidato que conozca todos los marketplaces entonces armar un buen equipo y trabajar y trabajar y yo le agregaría a como cuarto punto es tener paciencia porque el éxito en un marketplace no lo vas a tener de la noche a la mañana como tú lo dijiste tienes que crear esa reputación para ir mejorando y vender más exactamente ese es un buen buen punto este mucha gente o muchas empresas cuando empezó la pandemia este se desesperaban tuvieron que cerrar sus negocios este tuvieron en el e-commerce una una posibilidad de seguir vendiendo así lo hicieron sabemos es un hecho pero muchos creo que esperaban un resultado muy muy rápido inmediato o sea a corto plazo no es así no funciona de esta manera es es a mediante la noche es crecer poco a poco en el día realizando todas tus actividades aprendiendo conociendo analizando tus costos precios de venta o sea todo son muchas cosas que tienes que analizar este vas a tener éxito si lo haces bien vas a tener éxito ¿verdad? bueno pues ahí ahí ya tienen randoms ya tienen varios tips varias sugerencias varios aprendizajes de Andrey en relación al tema de venta en los marketplace creo que como dices hay que ponernos a chambear dar una buena atención que podemos te puedes tener realmente un buen éxito con tu proyecto de venta online Andrey muchísimas gracias por estos estos consejos estos tips estoy seguro que varios que estuvieron acompañándonos o que vean el día del mañana o nos escuchen el día de pasado mañana cuando nos escuchen van a poder aplicar e implementar estos tips que nos das gracias Andrey gracias Hans y a todos los que nos acompañaron si por ahí por ahí hubo varias misiones que nada más te mandaban saludos no sé por ahí los viste pero ahí anduvieron apareciendo gracias gracias a ti y recuerden que los espero el próximo martes a las 7 en punto para seguir hablando sobre temas de negocios marketing publicidad y lo que se nos venga por acá nos vemos hasta la próxima gracias bye marcas por aquí consumidores por allá estamos rodeados de tecnología marketing negocios emprendedores publicidad e innovación en random mkt Hans Hatch es el comandante que te ayudará a ganar la batalla de la DC de un futuro que ya es realidad que te ayudará a ganar la batalla